Buenas, estamos aquí en el número 7 de la Sacrecita D, a ver que tal va esto Soy Gorrianova, putanero Hostia, ¿esto qué? Mira un tose Pero si tiene forma de zapatilla, no hay No, por eso Hostia, no podemos montar, yo he montado Mira que guapo, tío, tengo un tose ¡Qué disparo, mierda! Calla, terte, es que... Anda, que fácil esto va a hacer esta pantalla Espérate, espérate ¿Y esto? No puedo, ahora No me puedo dar la vuelta No me puedo dar la vuelta, tío Ah, ¿ahora se yo me lo muevo o qué? Sí, porque me he bao yo Que quería ver si le podía dar la vuelta, pero no se puede Se que ha parado de año en año Sí, dale para atrás, dale para atrás con el culo a eso Es que no se puede dar la vuelta, mira con los botones de arriba ¿Qué pasa, no? Eso no da vuelta, se que ha parado yo Sí, sí, no ha quitado Que se que ha cogido el pobre, ¿eh? Y ir pa'lante, ¿pa' qué disparo pa'lante? ¡No hay nada! ¡Uau! ¡Habéis chapada! Cogé la monedita, ¿no? Seguro notar mago, ¿eh? Mago, no hay mago Yo te cogo la moneda Mira, tío, no voy a ir, no voy a ir ¡Ugrinos! ¿Tiene un arma aquí? ¿Cómo me hace falta? Está muerto ya, con una mamá que tiene que pisarlo ¿Eh? Si que chorra ¡Ay! ¡Tira! ¿Cómo que hace más agua en ahí? ¡Vamos! 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 Así está tirada, esta pantalla va a ser un lujo Es la estrategia, es la diversión Mira, pero se para completamente, o sea, no puede ni disparar Porque le falta gasopina ¡Dame más gasopina! ¡Ahí! ¿Esto qué es? Martillo, 800 de daño causado Ya había parado ¡Pues está ahí! ¡Se carga Andy! ¡Tiene menos vida! ¡Digo, a ver! ¡Sube a nivel! ¡A la tontería con el zapato móvil! ¡Este! ¡Coge todas las monedas! Mira, las puedo coger con el zapato móvil ¿Te puedes coger? ¡Ah, súbete! Espérate, si no te paras ¡Ah, es que hay una moneda! ¡Esto es el Battlefield con los tanques! Espérate, espérate, que hay aquí una armadura ¡Uh, una armadura! ¡Tú, tú sigues subido ahí! ¡Yo voy a cogerlo todo! ¡Una armadura esta es una mierda! ¡Me cago! ¡Claro, porque la que he soltado yo! ¡Oh, creo que nos quedamos aquí! ¡No, no, no! ¡Esto no se puede! ¡No se puede! ¡No se puede, tío! Vamos a dejar el zapato móvil ahí, tío ¡Claro bueno que es! ¡Que ha costado! ¡Hostia, hay una... ¿Eso qué es? ¡Eso ponte debajo y lo comprueba! ¡Verdad que no! Mira, ¿la técnica del aturdimiento no sirve con el mago? Ah, sí. Porque, a mejor, tiene anti-estune. Es poderoso. Sí, ahora es la primera vez. Si, ah. Que yo me he comido todos los bajos. Ya, coño, yo me he comido todos los bajos. Tirititin, tin, tintiri, hemos subido a nivel. Ahí vamos a darle fuerte ahí al bicho asqueroso este ¿Qué? Stun forever, Rianna Eso no vale, ¿no? El tío está fuerte y tiene el stun y todo Mira el tío, tío ha stuneado Stun, stun El pobre, ¿verdad? El mago se insulta a mí que está con Driaco ¿El mago blanco? Y Gandalf Pero ese no es blanco, ese es el mago marrón Ese... ¿Cómo se llama el otro? Saruman el monero No, el otro Agruman El de los bosques El de los animales, que no sé cómo era No creo ya el nombre, tío ¿Y yo a quién pollo? Que no, ahí Venga, muere Ahí está Nos cargo todo yo y no, no puede ser Ya está ¡Tío! Mira qué poderoso soy Vamos a soltar los peos esos Los gases esos Eso es mi magia Con el B Ah, coge la vida Ahí está Ahí está Pero que intentaba, pero no quería, tío Yo creo ¿Tienes como baila? Yuuu 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 Iba atrás, pero ¿tú qué? Te he visto de repente atrás Chico la gasol, te digo yo Viva la gasol Pues tú eres que lleva la partida Cuidado con las bolas, estas Bolas tendrán con zeta El mago lo tengo ya Este va a estar tontado Esto es su vida Y lo que le queda Yo me están dando por todas las plantas, gente Toma ahí Peste, mira como esa peste Pero esto que te gasta los cuatro debajo, ¿no? Claro, lo amarillo Pero como se van recargando mientras pegan Pues voy gastando de vez en cuando con ningún cuantos visos Yo, 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 tío Dios, 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 que me han reventado ¡Júrame, júrame, júrame, júrame! ¡Júrame, júrame, júrame con la ciudad! Yo, que no puedo llegar a ti Pero vete para otro lado y quita los de ahí O sea, que vete para otro lado ¡Júrame para otro lado! ¡El demás estaba ahí 20 tíos! Claro, lo que me está pegando a mí, digo Que creo que ya ve mucha 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 deumbre ahí ¡Soy sanitario, soy sanitario, ¡soy ya de sanitario! y aquí de todo tío pero es que si lo tiras al suelo hay que hacer truqui atontado al suelo pero si tu estas viendo los combos que hago yo ni el King of Fighters 2000 así estos combos 4 segundos en el aire si este pobrecito no sabe ni por donde le viene el golpe si esta gente tira moneda a saco toma mi fraga esta peor que la que yo tengo una arma buenita, buenita, buenita mira ya esta bueno pues aquí termina nuestro gameplay no vemos en este video chau chau